Gran Peña Bailable de Solidaridad, Show Artístico y Fabulosos Premios Luis Felipe, El Príncipe Consentido Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer Carlos Raúl Besitos te quiero dar, mil besitos para ti, con todo mi corazón, amarte una eternidad El Barón de la Fiesta Palomita mía, poquitos de capulí, poquita sabor a miel, muerece el amor en mi corazón Lejos de ti, voy a morir Ropos sin límites Amor lo como, hermano al dolor, ansioso que pido que vuelvas Amor lo como, hermano al dolor, ansioso que pido que vuelvas Me vas a matar, coraje Después de mi cualquiera puede gozar de ti, después de mi cualquiera es un número frío Vamos comuneros, que el San Juan hay que zapatear, con los compadritos que vendrán de parcialidad Una cunayaca y caraculos quieren quitar, y policías y gamonales harán temblar El nuevo estima de la música Viernes, septiembre, ocho de la noche, avenida doce de abril y unidad nacional Junto al coliseo, jefe solteros, tres pedazos Vamos comuneros, que el San Juan hay que zapatear, con los compadritos que vendrán de parcialidad Una cunayaca y caraculos quieren quitar, y policías y gamonales harán temblar